Los ánimos estaban caldeados. Los miembros del Consejo Superior a Puerta Cerrada estudiaban la decisión del fallo del Tribunal del Atlántico tras suspender la elección del rector en propiedad de la universidad, la cual estaba prevista para hoy. Los miembros del Consejo se notaban preocupados, salían, tomaban un receso y continuaban con el proceso. Como primera medida se había decidido separar a Rafael Castillo, actual rector encargado de la universidad del cargo, decisión que no fue bien asentada por los estudiantes y fue allí donde un grupo de estos se hicieron presentes para rechazar esta medida. Primero dicen, primero dicen y se manifiestan en el sentido de que no tienen intereses políticos en la universidad del Atlántico. Esa es la responsabilidad suya, por favor. Esa es la responsabilidad suya, porque yo se olvide a ustedes de la seguida. Si usted aquí es la responsabilidad suya. Esa es la responsabilidad suya, por favor. Tenía que levantar la sesión, por favor. Pero yo se lo dije a usted, cuando conversamos ayer por teléfono se lo dije. Un paso hacia compañeros, porque esta caterva dijo, que quieren apoderarse de la universidad. ¿Quién es usted? ¡Soy estudiante! ¡No lo escuché! ¡Soy estudiante! Los consejeros continuaron revisando temas jurídicos a puerta cerrada y finalmente decidieron mantener a Rafael Castillo en el cargo, mientras se resuelven unas recusaciones contra Leighton Barrios, representante de los exalumnos, Antonio Vallejo, representante de los exrectores, y Clara Fay, representante de las directivas académicas. Están suspendidas las decisiones que tomaron en el Consejo Superior, de buscar otro candidato para el encargo de la rectoría de la Universidad del Atlántico, toda vez que las recusaciones nos ponen en esa situación, de esperar a que se resuelvan las recusaciones para continuar con el proceso de designación del rector. Le acusé al doctor Vallejo porque el señor Vallejo tiene un conflicto de intereses toda vez que él es del cuerpo directivo del Politécnico de la Costa Atlántica. Esta institución es de carácter privado y ofrece carreras técnicas y tecnológicas que ofrece la universidad y eso lo conlleva a un conflicto de intereses con la institución pública. Esta es una institución pública. En el caso del doctor Leighton, el doctor Leighton, les doy la buena nueva, su esposa, su compañera, trabaja hoy en la universidad. Es decir, que hay un conflicto de intereses. El señor Leighton no podía votar desde hace mucho tiempo, desde diciembre del año pasado, no podía votar ni siquiera el presupuesto de la universidad. La doctora Clara Fay, no sé cuáles son las razones de la recusación, les soy honesto, la recusó el profesor Roberto Figueroa, representante de los profesores, al parecer ha incurrido en una causal disciplinaria y pues toca esperar que dice la Procuraduría al respecto, sin embargo alerto a toda la comunidad atlanticense a que no le dé la espalda a la situación que tiene la universidad. ¿Por qué razón? Porque los intereses políticos hoy se están colocando por encima hasta de la misma ley. El gobernador del Atlántico, José Antonio Cejebre, por su parte explicó el proceso que se va a realizar para poder darle trámite a la elección del rector en propiedad del alma mater, lo cual depende del tiempo que establezca la justicia para resolver los fallos judiciales. La fecha dependerá de los fallos judiciales que de alguna manera puedan resolverse dentro del tiempo que la justicia considere oportuno. Frente al tema específico de las recusaciones, el Consejo Superior estudiará cada caso en particular sin violar los términos de la ley. Nosotros hemos estado y estamos estudiando cada caso concreto, cada una de las acciones judiciales y con fundamento en ese estudio tomaremos las decisiones que se requieran y además presentaremos ante las autoridades competentes las explicaciones a los temas. Lo que sí podemos decir es que nosotros consideramos que el proceso se ha llevado a cabo dentro de la legalidad y aspiramos a que de alguna manera puedan tener felices términos. Sin embargo, haremos única y exclusivamente lo que dice la ley y lo que digan los jueces al respecto. No violaremos en ningún momento los términos de ley y además respetaremos esa voluntad que es muy importante. Hasta el momento, el Consejo Superior acata el fallo de suspensión de la elección proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico y Rafael Castillo continúa en la universidad como rector encargado.